Si colocas una hoja de papel de aluminio en tu brazo de esta manera, mira lo que sucederá. Los resultados te sorprenderán. Las personas están encantadas con esto y aquí te lo diremos todo. Si usted pensaba que el papel aluminio solo servía para la cocina, pues déjeme decirle que no. Aunque no lo creas, el aluminio tiene muchísimos usos más de lo que piensas. Y uno de estos usos que se le puede dar al papel aluminio es envolviéndolo a nuestros brazos. Pero antes de decirte qué problemas se resuelven con el papel de aluminio, primero te regalaré algunos otros usos que quizás no conocías del papel aluminio y que te pueden ser de mucha ayuda. Ahora, empecemos de inmediato. Truco número uno. Elimina las manchas de óxido en las superficies. Lo único que necesita es papel aluminio. Toma un pedazo grande de este papel y utilízalo como una lija redonda para eliminar el óxido y pulir las superficies. A pesar de que es muy fino, el aluminio no deja de ser un metal, por lo que dejará tu baño y tu cocina como nuevos. Truco número dos. Plancha tu ropa en segundos. Solo necesitarás un pedazo grande de papel aluminio y colócalo sobre el lugar donde vayas a planchar tu ropa, procurando que la parte brillosa del papel no quede en contacto con la tela para evitar que ésta se manche. Una vez que hayas hecho esto, comienza a planchar tu ropa como de costumbre. El calor que genera el aluminio será tan intenso que cuando pases la plancha sobre la ropa, estarás planchando la prenda por ambos lados a la vez. Así de fácil. Si estás cansada de que cada vez que planchas tu ropa, ésta termina completamente manchada, pues aquí te tenemos la solución. Tallándola con una bola de aluminio. Comienza por humedecer el aluminio una vez hecho bolitas y después frótalo en forma de círculo en la suciedad pegada al metal. Me gustaría saber desde qué ciudad o país nos ves para saludarte en el próximo video. El saludo de hoy es para Blanca Quiles desde Puerto Rico y para Itamar Sepúlveda desde Chile. Gracias a las dos por ver y compartir mis videos. Truco número 4. Joyería de plata como nueva. Con este sencillo truco, tus accesorios de plata recuperarán ese maravilloso brillo que tenían. Para esto, forra el interior de un recipiente con papel aluminio y agrega la prenda de plata que quieres brillar. En mi caso, solo tengo un anillo de plata para hacer la demostración, pero puedes utilizar las prendas que quieras. Ahora, añade una taza de agua hirviendo y también le agregas 3 cucharaditas de bicarbonato de sodio. Si te está gustando el video, no olvides compartirlo para que ayudes a otras personas a que también vean esta información. Espera unos minutos y notarás como el agua empieza a burbujear y a desprender un olor desagradable. No te preocupes, eso es completamente normal. Y esto se debe a una reacción química que se genera entre el metal y el bicarbonato. Esperamos 10 minutos y sacamos nuestra joyería. Ahora, enjaguamos las piezas con agua helada y tus joyas quedarán como nuevas. Número 5. Evita las manchas de pintura. Si estás a punto de pintar tu cuarto, la sala o la cocina y no tienes cinta adhesiva para cubrir las perillas, no te preocupes, pues nuevamente el aluminio será tu solución. Forra las perillas con papel aluminio y olvídate de las manchas. Fácil, rápido y barato. Número 6. Utilizar pilas pequeñas en equipos de pilas grandes. Si en algún momento te quedas sin pilas AA y tienes pila AAA, una buena solución sería colocar un pedazo de papel aluminio en el contacto del polo positivo de la pila y ya tendrás todo listo para funcionar. Número 7. Conservar la cebolla cortada por más tiempo. Al cocinar, suele ocurrir que no necesitamos utilizar la cebolla por completo y puede pasar que tengamos que dejar la mitad picada en la nevera. Pero para que no se dañe tan rápido o riegue el olor a cebolla por toda la nevera, envuélvela primero en un plástico adherente y luego en una hoja de papel aluminio de este modo. Además de conservar la cebolla por más tiempo, también evitarás pasar el olor a otros alimentos en la nevera. Ahora sí, llegamos a la parte principal del video y se trata del por qué debes colocar una hoja de papel aluminio en tu brazo. Generalmente estamos acostumbrados a aliviar los dolores musculares o articulares con pomadas calientes y pastilla. Sin embargo, quizás la próxima vez que te duela algo, quieras probar este increíble remedio. Olvídate de los costosos remedios y envuelve la zona afectada con papel aluminio, asegurándote de que la parte brillante quede en contacto directo con la piel para que genere mayor calor. El aluminio sorprendentemente tiene un efecto antiinflamatorio muy potente, por lo que te sorprenderá cómo el dolor comienza a desaparecer. El papel aluminio es un disipador de calor y obviamente calienta el músculo. Si lo pones en tu cuerpo, el aluminio va a regresarle el calor a la parte que te duele y sentirás alivio. Si el dolor es muy persistente, realiza esto cada 10 días y verás cómo en menos de lo que piensas podrás decirle de una vez y por todas adiós al dolor. Ahora que ya conoces estos usos del papel aluminio, cuéntanos cuál de ellos te ha gustado más. Si eres nuevo por aquí, no olvides seguirnos para que veas más de nuestro contenido que subimos todos los días. Nos vemos en un próximo video. Dios les bendiga a todos.